Y que pasaste a hablar y bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un segundo episodio del modo carrera Trotamundos, tío, modo carrera Trotamundos, lo vamos a llamar así, yo creo que sí, ¿no? Episodio 2, FURA, seguimos con este equipo evidentemente Y bueno, pues he estado leyendo muchísimos comentarios, ¿no? Primero os ha gustado la serie, en general os ha gustado bastante El hecho de que vayamos a estar cambiando de equipo cada temporada, cada dos temporadas, cuando sea Y también me habéis comentado cuando llegan esas ofertas Me habéis dicho que a partir de noviembre empiezan a llegar Y que en mayo o junio pues tendremos que decidir, ¿vale? No podemos pasar de temporada porque al pasar de temporada desaparecen esas ofertas y hasta noviembre no vuelven a empezar Así que si por algún casual se me olvida cambiar de equipo antes de cambiar de temporada Vamos a tener un problema Así que en mayo o junio, ¿vale? En mayo o junio estaremos atentos, ¿vale? Estaremos muy atentos a las ofertas que hay Y nada, tío, como digo, a partir de noviembre empieza la salida Así que a partir de noviembre pues estaremos estando en un ojo a las ofertas que hay A los equipos a los que podemos ir, aunque no vayamos a salir, evidentemente En fin, ¿qué más? Me habéis dicho muchísimos jugadores para fichar, ¿vale? Están todos, o casi todos, en el centro de traspasos Y bueno, pues hay que ir viendo, ¿vale? Hay que ir viendo clarísimamente Me habéis dicho jugadores muy jóvenes, ¿vale? Jugadores muy jóvenes, con bastante potencial Y otros, bueno, un par de ellos que son bastante experimentados En caso de Zaha o de Kimpembe, ¿vale? Problema de estos jugadores, ahora mismo no tengo presupuesto No tengo presupuesto para ficharlo, vamos Es que no... ahora mismo es imposible Así que lo que voy a hacer es esperar un poco, ¿vale? Vamos a ir avanzando un poco en el calendario y tal Y bueno, pues vamos viendo, vamos viendo qué tal Me habéis dicho muchos jugadores Algunos pueden ser útiles Y otros también, realmente yo creo que Todo lo que me habéis dicho son jugadores bastante útiles Y que nos pueden servir Vale, oferta de traspaso por pavar aceptada No, esto es interesante Esto es muy interesante, esto es muy interesante No contaba para nada con esto, ¿eh? No contaba, no contaba, ¿eh? No contaba con esto Porque de hecho quité a Pavar de aquí Porque fichamos a Lindelof Pero es que aunque hayamos fichado a Lindelof También podríamos fichar a Pavar De hecho me habéis dicho Kimpembe Un central así de calidad para el equipo Pero Pavar es un jugador más asequible Más joven Y que podemos fichar a... Bueno, no más joven, no tenía la misma edad Pero es un jugador con menos valoración Por lo tanto más barato Y que podemos fichar ahora mismo ¿Es Pavar el jugador que necesitamos? No lo sé, pero es que me está tentando mucho, ¿eh? 24 millones Me parece barato, ¿eh? Nos vamos a lanzar a por Pavar, ¿eh? Nos vamos a lanzar a por Pavar Ha surgido así, ¿vale? Ha surgido así A 24 millones Sinceramente esperaba De hecho creo que está... Esto lo negociamos ya en su momento Y el equipo se lo tenía que pensar, ¿no? El Stuttgart se lo tenía que pensar Y es por eso Que nos encantamos por fichar a Lindelof Porque yo pensaba que iban a subir Pero no Nos lo dejan en 24 Nos dejan en 24 millones a Pavar Esto es ridículo Es que es ridículo 24 millones a Pavar Vamos a ficharlo Vamos a ficharlo Y vamos a formar Una nueva pareja de centrales Aquí en el Fulham Con Pavar Y con Lindelof No estoy ofreciendo el sueldo Porque no sé cuánto cobra 33.000 Vamos a ofrecer 30 A ver si cuela 30 le vamos a poner 300.000 de prima de contrato Vale, quiero un poco más Quiero un poco más 36 3.20 de prima de contrato Y una prima también por portería cero A ver Voy a bajarte un poco de sueldo, ¿no? Que vas a llevar ahí una prima Venga, 34.500 Venga, no lo vamos a tocar más Y Benjamin Pavar Nuevo jugador Nuevo fichaje para el Fulham Ahí lo vemos ya con la equipación Con la camiseta del Fulham Y fichamos a un campeón del mundo, oye Ni tan mal, ¿no? Fichamos a Pavar Que viene de ser campeón del mundo Ni tan mal Es que es lo que digo Ni tan mal Vale, lo de Pavong Evidentemente lo vamos a rechazar Porque ya vimos que Pedía mucho más de la cláusula Tiene una cláusula de 29.5 Y están pidiendo un 35 No tiene sentido Así que de momento Rechazamos y esperamos Porque no tenemos presupuesto Para seguir negociando Pavar Que da un salto de calidad a la defensa Junto con Lindelof Hemos pasado de tener una defensa De 75 y 74 A 80 y 79 Subimos 5 puntos Cada uno de los centrales Ni tan mal Ni tan mal Vale, creo que Creo que es un cambio muy bueno A mejor A mucho mejor Vale Pues en principio Seguiríamos con Los dos centrales Que eran hasta ahora titulares Mouson y Tambers Nos lo quedamos como suplente Porque son jugadores jóvenes Son jugadores que tienen Un buen potencial Así que se quedarán Como centrales suplentes ¿Quién tiene que salir ahora? Pues tiene que salir Real Que es Ahora mismo Quinto central Lo añadimos a transferible Ese Odoi Que ya estaba también transferible Y bueno Estos jugadores Que también seguramente Hay alguno transferible por ahí Vale Pues correcto Hemos fichado a Pavar Mejoramos la línea defensiva Y creo que el siguiente fichaje El próximo fichaje Va a venir en el medio ¿Vale? Para quitar a Zandonguisa Ese fichaje en el medio Así que es verdad Que no me habéis dicho Jugadores Como para ser titulares Son jugadores Estos muy jóvenes Todos Con muy buen potencial Pero Ninguno para quitarle el puesto Ahora mismo a Zandonguisa Así que Lo mataremos a entrenar A ese jugador Y ya está No nos queda más que avanzar Porque ahora mismo No tenemos presupuesto Para fichajes Así que Vamos a avanzar Y tenemos un partido Contra Stuttgart Equipo al que le acabamos De robar a Pavar Bueno Realmente no ha sido un robo Han aceptado ellos Informe sobre Zaha Vale No me interesa Porque sé más o menos Bueno No sé qué media exacta tiene Tendrá 82 ¿No? Tendrá 82 Zaha No estoy seguro Partido contra Stuttgart Vamos a ver ¿Cuál es el grupo? ¿Cuál es el mejor partido de grupo? Creo que la Atalanta ¿No? Quizá la Atalanta Es el partido más interesante Sí Vamos a Vamos a pensar que sí Que la Atalanta Es el partido más Interesante del grupo Así que vamos a ir Con suplentes a este Vamos a cambiar aquí A los centrales Que como he dicho antes Pues son Ahora los suplentes Los que antes eran titulares Chambers y Mauson Y creo que no hemos hecho Ningún fichaje más O sí Sí Se señó Se señó Hay que meterlo por aquí también Porque fichamos a Berwin Vamos a quitar a JT Que va No lo pasamos a la derecha Y ya está Se señó ahí Creo que este es el once Suplente ahora mismo No estoy seguro al 100% Pero diría que sí Y si no pues ya Ya lo arreglaré Vamos al partido ¿Vale? Primero partido contra Stuttgart Vamos a ir con los suplentes Jugaremos con nuestro once titular Contra 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 el Atalanta ¿Vale? Y vamos allá tío Simulamos el partido Primer partido de la pretemporada Contra Stuttgart Y con nuestro once suplente Vamos a ver que tal va Son once que bueno Algunos jugadores interesantes ¿No? Viento Se señó A ver La portería va bien Oye están viendo Y se señón tío Si es que son los dos jugadores Los dos mejores jugadores Este once suplente Están ahí Marcando goles Como debe ser Ganamos de momento Por dos goles al Stuttgart Oye es un buen comienzo eh Cámara marca al tercero Bien Encajamos un gol Marca Donis Y oye 3 a 1 contra el Stuttgart Me parece un buen comienzo eh A mí me parece un buen comienzo No sé a vosotros Pero a mí Me gusta Un mensaje Oferta por a JT Bien Correcto Claro correcto Cuando ves que este jugador Tiene un millón setecientos de valor Pues dices Pues mira Pues es correcto Pero joder Es que este jugador no vale una mierda Le voy a aceptar esto Le voy a aceptar eso tío La oferta es del Atlético Mineiro Espero que se vaya Espero que se vaya ¿Vale? Es difícil sacar a jugadores en Madrid ¿Vale? Por el tema del sueldo Pero aquí en el Fulham Hombre entiendo que igual En el Atlético Mineiro Como es la liga brasileña y tal Va a cobrar menos Pero no mucho menos Oferta por de la Torre De la Torre De la Torre tiene Tiene un pie fuera ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado aquí? Vale aquí Bueno no sé si es de aquí exactamente No lo saben aquí ¿No? Ah vale joder Que he dado las sesiones Vale nada nada De la Torre Vale 730 de oferta Me dice ahí que puedo pedir Hasta 820 Que tampoco se vea aquí arriba El juego No voy a pedir 1.050.000 Porque me van a mandar a la mierda Pero si voy a pedir 800 Y 750 Venga 20.000 más De lo que pagan ahora mismo No es mucho lo que estoy pidiendo Por de la Torre ¿Vale? Jugador Entiendo del filial del Fulham Pero que no tiene No tiene mucho futuro ¿Eh? Acuerdo por la venta de la Torre En 800.000 Perfecto Podría haberle sacado más Quizás Pero Eso es lo que vamos a sacar Vale Vamos hablando de informes Sobre algunos jugadores ¿Vale? De momento nada De momento nada ¿Vale? No tenemos presupuesto O si es que realmente Igual si tenemos presupuesto Es que los que tenemos aquí Son jugadores muy jóvenes Espérate Porque igual si tenemos presupuesto Para fichar alguno Vamos a esperar ¿Vale? Lo que voy a hacer Va a ser esperar A ver las valoraciones de todos Y ahí empezamos a decir Como veis aquí Zaha 82 Como decía Aquí implementen 83 Pagón 80 Y por aquí Pues bueno Son jugadores como digo Por debajo de 70 De valoración casi todos No sé si hay alguno Que llegue a 70 Pero Están todos muy bien De potencial Y os podrían servir Vamos a continuar ¿Vale? Vamos a continuar Con el partido contra la Atalanta Vamos a jugar Sí Vamos a jugar Está el once titular Está el once titular Correcto Pues nada Pues jugamos Partido contra la Atalanta Estoy empezando a jugar ya En Bueno de hecho Estoy jugando en Leyenda Ya en el En el Moncarrera de Madrid Y me habéis dicho Que se me queda corto Pero bueno Esto es el Fulham ¿Vale? Vamos a tomárnoslo con un poco de calma Es el Fulham No tenemos aquí Un equipazo Así que vamos a ir con calma De momento Leyenda ¿Vale? Ya veremos si subimos a A extremo ¿No? Que aquí se llama Definitiva ¿No? No sé cómo se llama la dificultad Pero no se llama igual Que el Ultimate Team Copa interrelacional Signal y Tuna Park Estamos jugando en Alemania Estamos jugando en Alemania Es el torneo de pretemporada Y ahora mismo En el estadio de Borussia Dortmund Que supongo que Participará en el torneo Porque si no No entiendo esto Bueno Vamos a probar Por primera vez Al Fulham A ver qué tal va el equipo Tío La Atalanta Yo diría que superior a nosotros Ojo Ahí está Ahí está tío Qué bueno tío Se le ha comido el defensa Y le ha llegado Balón a Surle Y ha entufado La primera que ha tenido Tío Oye Surle Mejor comienzo en el Fulham No puedes tener ¿Sabes? Viver balón Para adentro Y a la escuadra Bueno Bueno Ha salvado Sergio Rico Pero casi se la mete en propia Uf Serio Serio Lo he intentado Acabado Primero parte 1-0 Nos vamos al descanso O 0-1 No lo sé Y bueno Bien Bien La verdad es que bien Acostumbrado con el equipo Evidentemente No es un equipo De la misma calidad Que el Madrid Ni que la Juventus Pero bueno Poco a poco Me hará el equipo Me acostumbré a jugar De otra forma Y nada tío Pues seguiremos así Contra la máquina Y ganando partidos Por supuesto Menudo evolucionar ese señor Voy a terminar Voy a terminar con él Para dar la palo Sí Para dar la palo Tío Increíble Pues acabo el partido Ganamos Sale Atalanta Con un gol En la primera parte De surle La primera jugada Prácticamente Y desde entonces Es que no ha pasado mucho No sé Me ha costado llegar Después con ese señor Hemos tenido ahí otra ocasión Que ha ido al palo No ha estado mal el partido Vale No ha estado mal el partido Pero bueno Podría haber ido mucho mejor Jugadores que me han gustado Zammonguisa Zammonguisa me ha gustado Tío Me quejaba un poco De que tenía poca pena y tal Pero me ha gustado Tío Es un centrocampista así Defensivo Bastante tanque Y que funciona muy bien Surle no ha estado mal En su banda Berwin también ha estado bien Mitrovic Completamente desaparecido Tengo que decirlo Mitrovic No sé Es que no lo he visto Un poco el partido Sinceramente Atrás el equipo Sin problema La verdad Sergio Rico Ha salvado la única Prácticamente que ha tenido La Atalanta Bien la verdad El equipo bien Después ese señor Ha salido Y lo he visto bastante rápido Para ser este FIFA como es Que ya sabéis que la jugabilidad Es muy lenta Y bueno En general bien Oferta por Team Real 3 millones y medio Vete ya por favor Vete ya por favor tío Tenemos una oferta Por encima de su valor Y a ver si podemos conseguir Que se vaya Vámonos Vámonos al Partido contra Augsburgo Último de la fase de grupos Hemos ganado 2 de 2 El primero Stuttgart simulado El segundo jugado Contra la Atalanta Y seguimos recibiendo ofertas Me encanta tío Me encanta tío En este juego parece Que se reciben más ofertas No sé si vamos a recibir ofertas Por ejemplo Por todos los jugadores ¿No? Pero Pero está claro Que ofertas se reciben He dado a negociar Recuerdos sin querer Vale Estaba ahí hablando Y no sabía ni lo que estaba haciendo Pero bueno Me decía ahí Que podía pedir hasta 4.300 Así que vamos a pedir 4.200 Vale Tampoco vamos a pedir ahí Exacto lo que me dice el juego Pero si nos vamos a acercar Uy Por ahí vais mal Por ahí Por ahí vais mal Además es un jugador Que ha marcado volantes Cámara Que ahora mismo Pues es el tercer delantero Digamos Es un jugador que no va a tener Mucha importancia Pero Pero yo quiero venderlo bien 4.000.000 ofrecen por él Me parece perfecto Vale Pues Hay un jugador que ya ha salido Y este que recibe otra oferta Cámara Bien Jonathan David Germán Conti Seguimos aquí Recibiendo informes Y ahí vemos la primera salida De Ayite Ya tenemos un sustituto Así que no hay ningún problema Con eso El que si tiene que salir de ahora Es Kebano Y deberíamos traer un extremo Si sale Kebano Tenemos ya un extremo aquí Casi hecho Vale Habréis visto un corte Hudson Odoi Vale Este es el extremo que decía 1.800.000 de valor Ya estáis viendo ahí Que nos costaría Una miseria Este jugador Tiene 60 y pico 70 de media Ahora mismo no sé cuánto tiene exactamente La verdad es que me podría haber llegado Un informe de este ¿Sabes lo que te digo? Oye Podría haber llegado este En vez de otros Pero bueno Vamos a ofrecer Vamos a ofrecer 1.800.000 por él Vale Mira 1.850.000 Este jugador Números de este jugador Vale Si me dejáis un segundo Os lo sigo No tengo ahora mismo Todos los jugadores aquí Pero bueno 69 de media Vale Que no es una media muy alta Pero 87 de potencial Este jugador Este jugador Es el típico Que yo dije en el primer episodio Un jugador Que podría acompañarnos Durante toda la serie Como veis 17 años Pero es que si viene al equipo Vale Si viene al equipo Sería como Como suplente Vendría para ser suplente Por delante de De Kebano De hecho Voy a firmarlo ya ¿Por qué? Porque me acabo De dar cuenta De que he llegado A un acuerdo Con el Chelsea Y de que Bueno Tengo unos días ahora Tengo como una semana Creo para negociar Con el jugador Pero bueno Es que si Si no negocio Con el jugador Y lo dejo ahí abierto Pues el jugador Lo acaba rechazando Y no queremos eso ¿Verdad? Y además es un jugador Que podría irse a otro equipo Perfectamente Perfectamente Vamos Bueno Relevancia Rotaación de los 34 años De contrato No le vamos a poner cláusula No quiero Vale Están de acuerdo Y el sueldo Vale Por eso es importante Buscar siempre a los jugadores 21.000 Vale Pues 21.000 Viene el Chelsea Así que le vamos a ofrecer 18 16 16 Podría ir bien Eh Si Es una oferta justa Pensaba Joder Lo primero que he pensado Es que había rechazado Completamente Pero no No Ha aceptado Vale Pues lo tenemos ya Fichado Hudson Odoy Vale Uno de los extremos Que me habéis recomendado Si que es verdad Que es extremo izquierdo No derecho Pero creo que también lo tiene entre sus posiciones Si no me equivoco Vamos a comprobarlo Creo que si Si Extremo izquierdo Media punta Y extremo derecho 68 de media Uy Espérate Uy Uy Espérate Claro Es que esto es la actualización del 4 de octubre Ha subido un punto de media Con respecto a A la normal Dejadme de mirar un momento Es que ahora mismo South FIFA Va bastante mal Vale South FIFA Ya no sé que No sé que le pasa No sé que le pasa Exactamente a South FIFA Pero está funcionando Bastante mal Y ahora mismo No sé No sé cuál es la curva De progreso de este jugador No sé si Bueno entiendo que seguirá Manteniendo ese 87 de potencial Y que le habrán subido Simplemente un punto de media Con la última actualización No lo sé Da igual Ya está en el equipo Así que Tampoco nos vamos aquí A complicar mucho Está en el equipo Ya Ya se va a quedar Ya pase lo que pase Aunque tenga un poco menos de potencial O un poco menos de media En este caso Se va a quedar Vale ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner transferible A Kebano Si no lo estaba ya Que creo que sí Sí, sí lo está Pues entonces No vamos a poner a nadie transferible Porque ya está transferible Toda una joven promesa Como veis Un potencial muy bueno Y bien Creo que es un buen fichaje ¿Vale? Es un jugador joven Y es lo que decían Un jugador muy joven Que nos podría acompañar Durante toda la serie Hudson Odoi Vámonos con el siguiente partido ¿Vale? A Usburgo Tercer partido de la fase de grupos Vamos con los suplentes Y va a debutar Oye, va a debutar ya ¿Por qué no? Vamos allá tío Hudson Odoi Va a debutar con El Fulano Vamos a ver Qué tal le va Y yo mientras Lo que voy a hacer es Entrar en Footwith ¿Vale? Que es otra base de datos De jugadores de FIFA De modo carrera Y Voy a comprobar cosas Ha marcado Jitong Wong Para Usburgo Ha empatado Vieto Y expulsan a Lemarchan Pues por ahí no Por ahí no vas bien De la torre que sale al campo Vieto que marca otro gol Oye, Vieto Vieto bien, eh Vieto bien Ha marcado en el primer partido Marca otros dos ahora Tres goles en dos partidos Vieto, Vieto bien Vale, Vieto, Vieto bien 2 a 1 Victoria frente a Augsburgo Y tres victorias en tres partidos Esta Este torneo Hemos empezado muy bien Jugamos ahora contra el Torino Tenemos un premio Premio del torneo Y jugador sancionado Le marchan dos partidos ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho, tío? ¿Se puede saber qué ha hecho Para que lo ha hecho en dos partidos? Nada bueno Vamos, nada bueno Pero es que ni de coña En fin También me habéis dicho Bastantes media puntas Y estoy pensando en fichar a uno Para quitar a Cissé Vale, Cissé Que tiene 73 en potencial Cissé Que no vale para nada Y podríamos fichar a uno De los media puntas Que me habéis dicho Porque me habéis dicho Dos, tres No sé cuántos son exactamente Tenemos a Dios Tenemos a Sergio Gómez Y ya está No, son dos Pues bueno Pues uno de los dos, tío Vamos a ir yo creo A por Sergio Gómez ¿Por qué? Porque es español Tampoco nos vamos a complicar aquí mucho Jugador que salió de la cantera del Barça Eh Que no lo venden Que no lo venden Que no lo venden Ah, pero es que el Monaco Tampoco vende a Dios Es que el Monaco tampoco vende a Dios 4.200.000 por este jugador Es mucho Es poco Tiene 1.800.000 de valor Teniendo en cuenta La valoración que tiene ahora Es mucho Teniendo en cuenta El crecimiento que puede tener Es poco Eh Vamos a pagar Vamos a pagar 4.200.000 O no Es complicado, eh Es complicado Porque 4.200.000 ahora Por este jugador Es bastante más De lo que vale realmente Pero En 3 temporadas Dime tú En qué han quedado Esos 4.000.000 En 3 temporadas O en 2 temporadas Eso ha quedado con nada Ha quedado con nada Tenemos oferta por Johansen No, no No voy a vender a Johansen Tiene 27 años Tiene 76 de potencial Toma Es la valoración que tiene ahora Pero Es un jugador importante Yo creo, eh Es un jugador suplente Yo ahora mismo lo veo importante No No lo voy a sacar No lo voy a sacar del equipo Vale ¿De la torre que ha pasado? ¿Que ha rechazado irse? Ya empezamos, tío Ya empezamos con los jugadores Que rechazan irse Ya empezamos Hemos tardado, eh Habíamos tardado un poco Un poco, sí Real vendido Vale, real vendido Eso sí es bueno Eso sí es bueno Es otro jugador que sacamos del equipo Un jugador que se había quedado ya afuera ¿No? Ya era quinto central Ya Como quinto central me interesaba más bien poco Vamos a ver Porque Es que Es que no sé qué hacer No sé qué hacer Vamos a ir a por Sergio Gómez, yo creo Sí Vamos a ir a por Sergio Gómez 4.200.000 vale Quizá un poco caro Es lo que digo Quizá es un poco caro para ahora Para el ya Pero Pero dentro de dos temporadas Esto va a ser ridículo 4.000.000 por este jugador Va a ser ridículo Y digo dentro de dos temporadas Porque lo vamos a reventar a entrenar Y porque Es mi intención Llevarme a los jugadores jóvenes De este equipo Al próximo equipo al que vayamos Que por cierto El próximo equipo al que vayamos Lo vais a elegir vosotros Seguramente Bueno, creo Creo que Primero tienes que solicitar el puesto Y después el equipo decide Si dártelo o no De todas formas Entiendo No lo sé Que podríamos pedir varios Y Y decidir Creo No lo sé Comentadme en comentarios Comentadme en comentarios Sí, ojo Ojo a lo que acabo de decir Ojo a la frase Vale, vamos a meterle Role de rotación Tiene 68 de media La misma que Cissé Pero tiene muchísimo más potencial Sergio Gómez Ahora mismo Os digo números Números de Sergio Gómez Sergio Gómez Os digo números A ver, a ver, a ver 68 87 Haréis oído bien 87 de potencial también Jugador muy bueno Jugador con muchísimo futuro Vale, va a cobrar un poco menos que Dormund Prima que no es muy alta Mira, voy a intentar bajarle un poco de sueldo Vale Le quitamos 100 Diréis Merece la pena quitarle esos 100 Quizá Quizá Pero como no me lo va a aceptar Pues le aceptamos lo que decía Y ya está Sergio Gómez Nuevo fichaje del equipo Vale, hemos fichado dos jugadores Muy jóvenes Y con muchísimo potencial Como son Hudson Odoi Y ahora Sergio Gómez Además nos viene bien ¿Por qué? Porque McDonald Es medio centro defensivo Y estaba aquí colocado como medio centro Así que ya está Se va para atrás McDonald Vale Y aquí ponemos A nuestro nuevo fichaje A Sergio Gómez Pues bien Con esto vamos a cerrar el episodio de hoy Vale, con esto terminamos Este segundo episodio De modo carrera de Trotamundos Vale Este modo carrera con el Fulham Os voy a enseñar el presupuesto que tenemos Vale, por si me queréis decir algo Pero yo creo que Estamos haciendo bien en fichar jugadores jóvenes Porque además Es que son jugadores jóvenes Con muy poca media ahora mismo Pero es que tienen media para ser Suplentes en este equipo Es que este equipo No es un top Este equipo es un recién ascendido de segunda Que lucha por la permanencia Y los jugadores así Tan jóvenes Como Sergio Gómez Como Hudson Odoi Sirven Para el equipo suplente incluso Así que Bien Muy bien Os pediría Un par de laterales Os pediría Así Así ¿Por qué no? Un par de laterales No Un par de laterales Nos podrían venir bien Laterales de este estilo ¿Vale? Del estilo Sergio Gómez Del estilo Hudson Odoi Jugadores que nos han costado Un millón de estos 150 Y cuatro millones este Porque tenía la cláusula Y jugadores así Tan jóvenes Con tanto potencial Nos vendría muy bien Para los laterales Donde tenemos Vamos a Christie Que tiene 77 de potencial Que no es mucho Y le marchan Que tiene 28 años Que no va a subir más Nos vendrían bien ¿Vale? Nos vendrían bien Jugadores así Incluso alguno más Para el medio Para el medio Creo que lo tenemos bien Pero algún jugador así Interesante Para cada uno De los laterales Y un portero más Vendrían muy muy bien Yo creo Para este Fulham Para terminar Lo que viene a ser la plantilla ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Adiós